Fue detenido en Puebla, un hombre que el pasado 4 de mayo disparó en las cercanías de un hotel de Cholula y que provocó la muerte de un menor que ayudaba a su abuelo cuidando autos, la información de Toño Morano. Dice él, no escuché yo nada, me volteo, me volteo porque el niño se cae. Él, pues, su manera de actuar fue levantarlo y como, pues, perforó un pulmón, el niño empezó a vomitar también, pues, la sangre. Santiago Calixto, de 9 años de edad, murió el pasado 4 de mayo por una bala perdida en el costado izquierdo del pecho cuando acompañaba a su abuelo Ernesto Arrieta en su empleo de cuidador de autos afuera de un hotel en el barrio de Santa María Xixitla de Cholula. En el video se observa un destello. Después, el pequeño cae al piso y, pese a los esfuerzos del abuelo, el menor murió. Probablemente el llanto nos va a ganar. Pero vamos a darle gracias a Dios por lo que durante 9 años pudo compartir nuestro hermano Santiago con nosotros. Casi tres meses después de los hechos, la Fiscalía General de Puebla confirmó la detención de Ricardo Abram N. En el municipio de San Martín Texmelucan, cuando realizaba actividades ganaderas. Al momento de cumplimiento, un grupo de familiares agredió a los policías que cumplían la orden de prevención, intentando evitar que se cumpliera y causando lesiones al personal. La Fiscalía aseguró que tras el análisis de secuencias de videos y entrevistas, el hombre no disparó desde el interior del estacionamiento del hotel María Sofía, como se pensó en un principio. En la casa del menor, ubicada a unos 300 metros del lugar donde murió, solo permanece un listón blanco en la puerta. Te acompaño, abuelo. Y él dijo, no, me quiero quedar un rato hasta la noche con mi abuelo. Y pues, nadie se imaginaba eso que íbamos a pasar.